Música Brotó al amanecer de un día de abril Mi linda rosa tele como un rojo botón Al lado vio ofrecer, oculto entre un jazmín Un apuesto doncel que hacíale el amor Y le llegó a tener un amor tan fril Que en un buen nepergel, quien le inspiró pasión Solía semecer en el tallo gentil De su hermoso clavel, que acaso le engañó En vano fuiste fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú, mi rosa tele Las que han muerto de amor Por eso solo a ti, mi rosa tele Dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser Está todo el dolor En vano fuiste fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú, mi rosa tele Las que han muerto de amor Por eso solo a ti, mi rosa tele Dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser Está todo el dolor En vano fuiste fiel, mi rosa tele En vano, en fin Hay tantas como tú ¿Percaso? Pero un día al volver Sus hojas a entreabrir No hay al ingrato aquel Que herida la dejó Y así al atardecer Buscó sin conseguir Los besos que otra vez Le dio con tanto amor Al fin sin su querer Y al no poder sufrir Tiñó de palidez Sus pétalos de flor Herida al florecer Y ansiosa de vivir Murió mi rosa tele Sumida en el dolor En vano fuiste fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú, mi rosa tele Las que han muerto de amor Por eso solo a ti, mi rosa tele Dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser Está todo el dolor En vano fuiste fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú, mi rosa tele Las que han muerto de amor Por eso solo a ti, mi rosa tele Dedico con amor esta canción Porque en las hojas secas de tu ser Está todo el dolor Amor